¿Qué es lo que te da? Fue algo tan inesperado directamente porque no esperaba yo algo así. Pues yo quería ser algo pero no tan profundo, no llegaba tan lejos creería. Y nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Yo también surgió, fue inesperado, no esperaba ser embajador de la escuela, representarla. Y me emociona y sí, lo quiero hacer. Es algo muy, es como que más emoción de ahí, muchos nervios, muchas cosas que hay que hacer y estudiar y hacer tantas cosas que nadie esperaba directamente. Me gustaría muchísimo y más la oportunidad que te dan de conocer más gente. Nuestro proyecto se llama Un Refugio para mi paraje, porque en muchos distritos no hay garitas. Y como muchos chicos directamente, como ahora que decían para que vinieran algunos chicos a alentar y todas las cosas, no pudieron venir por el tema de que tienen mucha falta, por el tema de las lluvias, viento, cosas así, nos faltan mucho en la escuela. Así que por eso directamente no vienen y no nos pudieron venir a apoyar en este día y no se puede directamente, porque mucha falta y por los temas climáticos, todo eso, le complica mucho a los chicos. Sí, el calor no se aguanta y por eso armamos este proyecto, para poder refugiarnos del sol, del viento, lluvias. No es tan solo para la escuela, sino para la comunidad también, porque hay veces, bueno, como en nuestro distrito, es como que el colectivo le tarda mucho y tiene mucha, es como que pérdida de tiempo tiene, porque es como que salen de la casa y se quedan al frente de la casa y cada dos metros tiene que estar parando el colectivo y es como muy complicado y llega muy tarde el colectivo y atrasa todo directamente. Y más en verano que el colectivo no pasa constantemente, algunas veces directamente ni pasa el colectivo. En vacaciones o como día de feriado, como hoy, tuvimos que levantarnos a las 5 de la mañana y esperar el colectivo a las 6 y media porque es como que pasa como día sábado y después pasa a las 12 y media del mediodía.